Soy PSUV, soy PSUV, porque el arte en nuestros corazones, la energía del PSUV. En cumplimiento a las instrucciones emanadas del alto mando de la revolución, el día de hoy hemos convocado a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para que nos congreguemos hoy en asamblea acá en la sede de la VH a los fines de postular a seis de nuestros cuadros, los mejores cuadros que nos van a representar en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esos seis cuadros que vamos a postular, por supuesto, que vamos a poner énfasis en el cuadro especial lo que es la representación de la mujer, por cuanto nosotros los revolucionarios nos caracterizamos porque somos feministas y tiene que ir la representación de la mujer. Mujer adulta, mujer joven, jóvenes adultos también y adultos mayores.